hey qué pasa nada vamos destino a valencia a higueruelas bike trails vamos a ver que nos tienen por ahí preparados bueno que nos tienen preparado esto se queda impecable mira mira pero qué hace esto te limpio aquí los cristales pero qué hace esto me abrigo un abrigo te lo limpio vamos a ver si no mira quieres pañuelos mira pañuelos hay euro pañuelos quieres pañuelos también te puedo vender pañuelos te necesites saber lo que te haga falta yo te lo hago te limpio los cristales pañuelos lo que quieres que necesites pero este tío quién es entonces dónde ha salido eso tío se te queda mira se te queda el pelo bueno lo dicho y este tío el limpiacristales paco solat bueno es que estoy viendo que lo llaman bueno si lo llaman bueno qué canales qué canales ha salido en el de pernas no en duro estrés y por ahí dónde va a eso dándonos clases técnicas clases de técnicas de trial emilio de meter detrás un saludo también para mí lo vamos a ver este domingo si vamos a salir con él el domingo yo no lo conozco buena gente buena gente bueno entonces bueno explica aquí a esta gente quién eres poco quién soy madre mía yo no sé ni yo quién soy qué hago pues aparte de dar follón montar en bici otra cosa subí un poco el volumen el volumen es que la favorita esta que me trae no puede ser este suena a camión a ver quién soy pues paco solat en duro de toda la vida trial de toda la vida desde que tenía cuatro años y ahora pues en duro en mi vida prácticamente bueno vamos por partes tú empezaste en el tema de la moto no de trial trial sobre todo de españa campeonato de europa y campeonato regional de murcia y valencia competía a nivel mundial a nivel europeo a nivel europeo hablamos de 4 a 16 años entonces te dejaste el tema de la moto del trial totalmente de la moto porque bueno todas forestales hay que tender a la vida que la vida hay que estudiar hay que trabajar y entonces llegamos a un punto en que era un ocio en vez de un trabajo pero claro en murcia el tema forestales pues se puso de tal manera que todos los compañeros éramos 20 compañeros y las motos de trial se vendieron todas y dije pues a mí me gustan las bicicletas y bicicletas de toda la vida y eso hago en duro desde que prácticamente en murcia 12 años 13 años bueno yo llevo dos tus 13 ya se puede decir que en murcia eres uno de los creadores del enduro ya parte levante en murcia parte levante la historia es nace en foro mtv fue cuando empezó era una página web y sigue estando la página web donde todo el mundo hablaba sobre el mtv pero había una rama que era el enduro que nadie conocía y empezó en murcia sobre todo a crecer y éramos gente de alicante valencia madrid algo del sur de barcelona y en murcia pues empezamos los antiguos cruz del levante que éramos pues juanjo barry palmer éramos varia gente sobre todo lo que es la región ojo empezamos con bicicletas doble de 100 de recorrido de 120 de recorrido pero hoy en día no tiene nada que ver ahora en día pues ya sabes todo lo que hay si no sube un poco más el volumen quizás se escuche más el motor de la furgoneta que tuvo bueno más preguntitas vamos a ver yo veo por ahí mucho que tiene una plataforma en duro murcia puro enduro vale y mueve en esa plataforma mueve muchísimo el tema de bueno de de futura ebay y de prototipos fantasmas que no sabemos nadie que están por llegar y aquí el socio se saca la baraja de cartas y empieza a soltar los gases aquí hay dos ramas la rama murcia puro honduro que es la bicicleta de enduro de toda la vida la tradicional y luego está la la red social de ebay puro honduro que la eléctrica y la información de donde la saco pues a ver es una mezcla de todo yo me dedico al diseño gráfico trabajo en estudio de diseño me gusta mucho las redes sociales internet y demás además pues además de absorber de otros foros de otros sitios de todo el planeta pues muchas amistades de estos 12-13 años atrás muchos mecánicos muchos comerciales mucha gente del ámbito del mtb que me dice mira esto va a salir esto se está viendo se está poniendo esto de moda en tal sitio en europa va a llegar a tal fecha en españa llegará en tal fecha entonces claro al final hay que respetarlos un poco y la información hay que soltarla conforme te van diciendo que se puede soltar y esa es la información de la saco o sea la gente confía en mí y yo intento respetarlo y va saliendo cosas que por cierto tengo que aprovechar lo gordo y está por venir a ver que futuro me ha preguntito ya que futuro esperas tú que nos viene que nos viene en el tema de ebay pero es que no que nos viene bueno de momento lo que nos está viniendo ahora es más vatios más batería más peso pero también nos está viniendo ahora de otro mercado que es menos peso menos vatios menos neutro que crees tú que nos viene va a ver para lo que yo estoy viendo fuera de españa es lo siguiente una tendencia al terminar de convencer al comprar de toda la vida una bicicleta con 400-500 newtons o sea vatios de batería y unos motores de entre 40-60 newtons metro que le quitas de golpe 2-3 kilos incluso y ese es para la que quiere la ciencia de toda la vida de este mundo pero claro no quieren perder la venta de la bicicleta de 700-800 incluso 1000 vatios con motores de 90-100 newtons metro que hay un campo de venta muy importante la verdad porque hay mucha gente que se ha metido en el tema de enduro bicicleta MTB doble que el mercado necesita que hacer números hacer venta pero incluso nosotros no nos estamos dando cuenta que tanto peso 25-28 kilos es demasiado lo estamos sobrellevando pero la tendencia creo yo en el futuro que es la pregunta que me has hecho es bajar peso en batería, bajar pesos en bicicleta y bajar pesos en motor muy poco de cada uno de ellos pero ese poco al final va a ser ese kilo, kilo y medio incluso dos kilos que va a ser decisivo totalmente si lo que yo creo que está claro es que como ahora los números no saben como darle de la manera más fácil es quitando números para quitar peso osea quitar números en general en total pero tu crees que dentro de unos años tendremos batería gorda con números? osea tendremos poco peso y muchos números? yo creo que si, en unos años puede que haya un equilibrio entre lo que hay ahora y lo que quieren sacar osea lo que tu dices, una batería de 500 que es como empezó todo prácticamente con un motor no más de 70 Nm y eso estando un poco en forma te da para hacer 2.000 o 2.500 metros con rutas de 50, 60, 70 km y eso llegará llegará al punto que andan bicicleta que se tiene lo que pasa que claro es que esto no pueden sacarlo así de golpe tienen que ir poco a poco, quieren vender lo que ya tienen, tenemos el problema de infraestructura el problema de las fabricaciones, del problema de transporte pero eso llegará, el futuro para mi es futuro bicicletas de 20 kilos con 500 vatios y 70, 60.000 metros eso será creo yo la bici buena, la bici chula para disfrutar del mundo no van a ser los 16, 15, 14 kilos de bicicleta de comunal pero ya es la versatilidad que te da esa bicicleta que yo creo que hay mucha gente que la ha hecho en un bueno a ti te lo ha hecho, a mi me lo ha hecho te llevo toda la vida en bicicleta de comunal he hecho rally toda la vida y sabemos que la versatilidad de rutas que te dan la bicicleta eléctrica la capacidad de poder decidir en cualquier momento y cambiar de ruta en cualquier momento subir por donde quieras, bajar por donde quieras eso la bicicleta eléctrica te lo da muy fácil la pulmonar tiene una limitación que hay que estar muy fuerte la pulmonar ya muy fuerte muy fuerte la pulmonar ya que no es verdad me da angustia ya a mi a ver yo lo digo en el grupo la bicicleta pulmonar si mi economía me lo permitiera yo me compro una bicicleta de 120-130 de recorrido porque he hecho de menos esa parte yo la he hecho de menos pero la he hecho de menos en modo entreno en modo físico entreno de subir a todo lo que doy y bajar a todo lo que me de la bici eso lo he hecho de menos pero si eso también lo tiene en una bike lo tiene en una bike al 90-80% para mi osea el tener que tirar del tren de bicicleta el peso de bicicleta y el arrastrar tu peso y esa sensación y tendrás este y tendrás este muchos problemas que pone la bici donde quiere donde quiere se me ha quedado usa mucho a ver la verdad es que yo Paco valoro mucho su conducción bueno además es que bueno aprender a aprender lo que sigue aprender de él creo que para mi es imposible porque claro estamos comentando él viene de la moto de trial y lo ves osea tu vas detrás de él en ruta y lo ves en unas curvas o en unos pasos que entonces saca la técnica porque a ver una cosa si que es verdad que normalmente los que practican trial la velocidad no se le da bien no no se le da bien pero la ausencia pero que llevo la razón yo no si si totalmente pero esa ausencia de velocidad la equilibrio la pongo en una balanza claro usando técnica eso es lo que digo yo que tu osea es rápido es un rider muy rápido entonces luego en lo técnico saca la saca la estrategia que tiene de trial entonces por eso digo que me parece raro lo que estas diciendo de que no te aun vas ahí pesa yendo detrás de ti y viendo como colocas la bici porque tu colocas la bici y yo creo que que la colocas igual que una muscular osea que lo diga yo que no tengo esa técnica pero tu me parece la siguiente a ver voy a explicarlo porque se va rápido o incluso a veces más rápido que una bicicleta eléctrica que pulmonar porque te da ese aplome esa seguridad esa firmeza no se mueve tanto se despreza tanto si es más lenta en ciertas partes pero a mi me recuerda mucho a mi moto yo daba gas en mi moto me tiraba para abajo y notaba como el peso me ayudaba en la mayoría de las cosas y una bicicleta eléctrica una bicicleta pulmonar cuando tu vas para abajo empieza a moverse empieza a temblar empieza a desplazarse empieza a derrapar empieza a despegarse del suelo la bicicleta eléctrica mucha gente ha cogido nivel por ese peso que le da esa seguridad y eso es lo que me ha pasado a mi yo llevo a muchos sitios que yo no soy un tío que corra porque no tengo una técnica de velocidad tengo una técnica de ir de espacio pero cuando viene algo muy roto tengo ese aplome esa seguridad de coger de manillar desplazar la bici a un sitio y se que cuando voy a caer a otro sitio la bicicleta se queda aplomada y eso responde claro responde la bici mucho por mi y eso me ayuda un montón y de hecho de ahí viene el mini cursillo que hice con Miguel a la hora de como salvar ciertas partes y que hacen en ciertas partes con la bicicleta eléctrica porque el curso está enfocado a eso la bicicleta eléctrica y como enfocar ciertas partes con la bicicleta eléctrica como saber caer saber tirar de manillar que hacen en ciertas cosas que no se hacen con la bicicleta eléctrica con la bicicleta pulmonar y por eso se va rápido por eso voy rápido pero repito cojo la bicicleta pulmonar y todo el grupo toda la gente que me conoce lo sabe y no era el más rápido porque no tengo esa velocidad no la tengo pues tengo miedo a la velocidad vale vale bueno pues ya te conocemos un poco más Paco más todavía será que no es que siempre en los vídeos algunas veces bueno cambiando de tema ves mis vídeos todos los vídeos yeah pues como veréis comprobaréis muchos vídeos digo Paco Sonad Paco Sonad bueno a ver pues yo los los que tengo ahí en en mis vídeos ahí que voy hablando y tal pues bueno quiero que sean un poco que los conozcáis vosotros ya que compartís mis mis cositas ¿no? o bueno pues esta es mi gente así que nada este fin de semana pinta bien ¿no? este fin de semana por lo que has dicho Valencia y Iruelas vamos a dar una vuelta con los compañeros y hace frío ¿eh? que sepas que va a hacer frío a ver frío bueno frío de cero grados pero bueno vamos preparando somos gente preparada ¿no? bueno pues nada pues a ver como sale la rutica los vídeos y a ver como le damos a estas bajadas nos vemos venga hasta luego chao